Pero bueno, ahora vamos por este de 2000 que lo estamos recorriendo y por los de 500, así que pues bueno, vamos a ver qué tal nos va, vamos a empezarle, aquí tenemos el cambio en nuestro vasito, así que pues bueno, no veo mucho lo que estoy grabando porque le bajé el brillo a la cámara porque ya estamos en 20%, eh, estos celulares no veo, no sé qué tanto le dure la batería, así que pues bueno, ya vi que no le dura mucho y se calienta bien feo, eh, se calienta muy feo, es lo malo de comprar celulares usados, amigos, bueno, restablecidos, algo así se llama, no sé, pero sí sale mucho más barato, así que pues bueno, por mientras. Vamos nomás, ah, miren, sacamos cambio, uy, cerca nos sacamos esas monedas de ahí, ahí está, nos llevamos, ok, ya están muy bien acumuladas, amigos, perdón, pero voy a intentar moneda doble, eh, lo siento, yo sé que no les gusta, pero, una, dos, eh, ahí la cayó perfecta y sacamos todo esto, nada, solo cajeron dos, ah, no, miren, ahí va, uy, cerca, pero miren, ya se recuperó el cambiocito, amigos, miren, ahí va más cambio, nada, vamos a empezar a recorrer esto para acá en medio, y esta no entró, pues vamos a sacar el cambio que está aquí atorado, entonces, no, miren, se quedó ahí atorada, bueno, ahorita que se alteró otra moneda, la metemos de vuelta por ahí, oh, ah, miren, ahí está, uno más, y esa cayó mal, amigos, lo siento, no, aquí no puedo hacer mucho, perdón, hay monedas abajo, sí, ¿verdad? Aquí vamos, banda, una, dos, y, dale, bien, y el de mil ya es de nosotros, ya viene ese de mil, amigos, moneda doble, ok, uy, ya no tenemos arriba en el vaso, lo bueno es que se cayó mucho cambio ahorita, vamos a ver si con esto podemos lograr sacar ese de mil, amigos, aquí vienen, y cayeron en la escalera esas monedas, no es cierto, a ver si ahorita se acomodan, ahí está, vámonos, cerca, amigos, una más, ya me estoy engolucido, ay, perdón, le dio un buen paso a la chavo, vamos a ver más, ah, miren, ya viene ese de 500 también, a ver si ahorita cae, vámonos, y todavía les falta, eh, esa cayó muy mal, amigos, y en ese de dos mil sí me está estorbando mucho, necesitamos que se quite ya, camino, cambiecito, ok, gracias, a ver si con este ya cae esto, dale, dale, ay, ay, cayeron encima, ah, miren, faltaba esta, esperen, empújale, 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 ay, pensé que me lo llevaba ese de mil, ya está, nada, me quedan tres, aquí vamos a hacerlas, una más, y con esta, no, se quedó tan, ah, espera, ok, amigos, voy por camión, cayeron, listo, listo, amigos, pues vamos a seguirle, ahora sí, ya tenemos el cambio, aquí vienen, una más, una, dos, ahí está, cayó perfecta, una más, para empujar más rápido, sacamos cambiecita, no, empujamos, bien, mínimo para sacar cambio, no, ni ese, esta no entró, y vamos a echarla de, a ver, ahora sí, no, vamos a echarla de este lado, entonces, esta se acomodó, miren, ahí va, la montañita, ahí está, ahora sí, la que quería que cayera, oh, me faltó, me faltó galleta, amigos, me faltó power, ese de dos mil, que las acumula, está bien, aquí vienen, nada más, una, dos, y voy a intentar una moneda de doble, amigos, ahí está, cayó bien una, aunque sea, no, este de 500, sí, no le tengo esperanza, a ese ni me fijo, vamos a echarla más, ahora vamos a echarla de este lado, para empujar a estas, empujamos, sacamos cambio, excelente, no, esa cayó muy mal, uy, amigos, cerca, bien, bien, ya viene el de 500, sacamos más cambio, ok, y hay que tomar este de una vez, para que nos ayude a tomar ese de mil, doble moneda perfecta, cayó muy bien, ok, caen de este lado, vámonos, así, ayúdanos a empujar, por favor, una más, una, dos, y, empujamos eso de 500 ya de una vez, no, todavía le falta, todavía le falta ese de 500, amigos, pensé que era el primero que iba a caer y cayó primero el de acá, una más, moneda doble, uy, cayeron perfectas las dos, uy, ahí viene, no, se quedó tambaleando, amigos, va una más, voy a intentar una doble, amigos, para que caiga todo esto, a ver si me sale, una, dos, ahí está, cayeron perfectas las dos, y solo cayó una, amigos, ah, no, miren, ahorita, el de mil viene, ok, ya se cayeron las monedas que están estorbando, y empujamos más, es de 500, en el momento, vámonos, esa moneda está pálida, amigos, qué le pasa, moneda doble, no, las dos cayeron mal, aquí viene, empujamos con todo, ay, todas cayeron súper mal, a ver si se acomodan ahorita, pero no lo creo, igual ahorita van a subir de montañita, nada más, bien, y con esta, ay, cayó antes esa, no, amigos, esa moneda me, me engañó, eh, una más, bien, y vamos, ok, pensé que no iba a caer bien, ya viene que caiga toda esta torrecita, a ver si el de 500 se apiada de mí y cae, ya para que no esté estorbando el flujo de cambio, no, no, amigo, esa moneda cayó re mal, nada más, bien, bien, vámonos, aquí viene, ya con esta, ay, tenés que caer así, ¿verdad? vamos, nada más, ahora sí, con esta, ay, amigos, viene una moneda doble, yo sé que no les gusta, pero viene moneda doble, ahora, ahí está, mira, y cayó mal una, tenía que ser, empujamos ese de mí, por favor, nos falta galleta todavía, amigos, ay, tan cerca y tan lejos a la vez, tan cerca y tan lejos, amigos, ok, viene el de 500 ya, vámonos, ahora sí con esto, nos los llevamos, oh, cerca, amigos, vámonos, ahora sí con esto, ya tiene que salir, nadita, ahorita viene, ahorita este tiene que salir, lo bueno es que el cambio, hay mucho, amigos, vamos a echarle nuestras últimas, cinco monedas, ya para acabar con esta parte, que, en la siguiente, yo creo que ya nos andamos llevando, el de 1000 o el de 500, ok, así que, pues bueno, aquí vamos, nos quedan cinco, cuatro, nos quedan dos, no sé contar, perdón, agarré más en la mano, y esta es la última, amigos, nos despedimos con esta moneda, ok, no olviden compartir si les está gustando esta serie, así que, pues bueno, nos vemos en la siguiente, amigos, vale, ahí va la última, y no olviden seguirnos, por supuesto, uy, no pasó nada, amigos, bueno, nos vemos hasta la siguiente, vale, bye, 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 bye,